¿Qué es la escala de Richter? El punto más alto de la magnitud de un temblor, o sea, el pico de la energía liberada por un movimiento sísmico, se mide cuantitativamente por la amplitud de las ondas emitidas, según el parámetro de la escala de Richter, que, en teoría, puede tener un valor muy alto, aunque en la práctica una magnitud de 8 o 9 ya indica un terremoto de enorme violencia.